Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal Ledlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Visitando mundos de subs Y hoy, en el episodio de hoy vamos a estar reaccionando a El mundo de Wolfies, vale Un youtuber angloparlante, vais a tener su canal abajo en la descripción Por supuesto que si, espero que vayáis a darle mucho apoyo Después de ver este video Y nada, lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos en creativo Vamos a ver un poquito lo que ha estado haciendo este tío Venga, nos ponemos en creativo Y vale, tiene pinta de ser un mundo decorativo Esta es su casa, vale, este es su staff Como estáis viendo, vale, como estáis viendo Wolfie tiene lo que vendría a ser Las texturas antiguas, vale No sé si os estáis fijando Pero estas son literalmente las texturas antiguas Lo cual me trae muy buenos recuerdos Sinceramente, yo creo que Es que hasta me están gustando y todo Hasta me están gustando y todo Vale, vamos a dejarlos por aquí, es que para mí Estas son mejores que las actuales, no os voy a mentir Pero bueno, vamos a pasar ese dato Vale, vamos a abrir esto No sé para qué sirven estas cosas Muy bien, pues lo primero que encontramos es esta casita La cual, bueno, aquí tiene una pecera Vale, tiene una pecera con muchos mobs La verdad, bueno, muchos peces Aquí supongo que guardará cositas De momento no guardo nada, vale No tiene pinta de guardar demasiadas cosas Esto está como... ok Quiero... quiero daros a entender Vale, que si muchos decís Oye, se ve raro Básicamente es por la madera, vale La madera, evidentemente, como veis Tiene un cambio de textura Vale, si yo ahora me pusiese con la... Con el mundo normal Pues evidentemente notaríais un cambio drástico Vale, pero eso no quita Vale, que este... este mundo no esté... no esté bien Esto mola muchísimo, eh Esto que he hecho aquí Y esto... what? What? Mola un montón aquí El cristal Que no se... que no se note la textura Me encanta Vale, vamos a bajar Que por aquí... No, ojo, que no se puede pasar por culpa de esto Ojo, que esto está bloqueado En plan, te deja una puerta aquí No se puede ni pasar Te deja una puerta aquí No se puede ni pasar Vale, un horno Por aquí tampoco se puede pasar Están todas las puertas bloqueadas Vale, miren esas de crafteo Smokers Ok Oh my god, esta lava Ok, la lava sí que tengo que decir Que es feísima Vale Ok Esta decoración así Un poquito... Estamos viendo una decoración bastante abstracta Aquí tiene un perro Que no sé si la habrá puesto un limtejo o algo No, ni siquiera lo ha tameado, ¿no? No me deja darle Eh... Una decoración bastante abstracta Como estamos viendo Es como que ha intentado coger el concepto De que su... su casa está como poseída Aquí tiene un globo aerostático Como estáis viendo También un poquito poseído Tenemos aquí el cultivo Vale, típico cultivo con remolachas Zanahorias, patatas Vale, aquí las patatas y zanahorias Se diferencian más de la versión actual Vale, también que les tengo que decir Bueno, esta zona así con florecillas Esta casa... Bueno, a ver Un zombie que lo que quiere hacer Que es salir Pero para dónde va exactamente Vale, esto está rodeado de lava Esta zona es con un beacon Con un beacon que no sé qué efecto te da Porque no me está dando ningún efecto Ford crafting table What? Ah, aquí un toque de crying obsidian Y esto pues nada Un beacon sin más De momento estoy flipando bastante Porque no lo estoy encontrando sentido a nada Eh... Lo cual me está causando más curiosidad aún Eh... No sé si os pasará lo mismo vosotros ¿Vale? Una zona de... Wow, wow Eh... No les ha puesto el name tag, eh Es contento que pueden despaunear O sea, si yo hago así Van a despaunear, ¿no? No despaunean Si yo hago así Y ahora vuelvo Ya no hay mobs Así que los hay Sí, pues wow Mírate esto Lo he cubierto aquí con obsidianas Es tan fácil como quitar esto Y se mueren los que están aquí de subvolentes, eh Mirad O sea, los esqueletos y los zombies Quitando la obsidianas y ya está Eh... Esqueleto Hay creepers eléctricos, tú Creepers eléctricos increíbles, ¿vale? Esto, otro bloque más Es que estoy flipando bastante Porque es que no estoy encontrando sentido Nada Vale Otro cubo más Vamos a ver que hay... Esto que es Un portal Vale, cabellos esqueletos Ahora vamos a ver que es esto Una zona random Totalmente random Estamos viendo No sé si puedo bajar por aquí Creo que no Este tío parece muy típico, ¿no? Suena muy típico En plan... A nivel muy clásico me refiero Vamos a entrar aquí A ver que hay Perfecto Metemos dentro Buah, el fondo este con la nera de Rax Si es que ya ni me acordaba ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora exponeamos aquí en un fort Buah, qué raro se ve esto Con un la nera de Rax, tío ¡Oh! Yo prefiero esta nera de Rax, ¿eh? Yo prefiero mil veces Este... Esta textura Esta visión A la actual, ¿eh? Yo prefiero mil veces Esta textura a la actual What the fuck What the fuck Te lo digo en serio Yo prefiero mil veces Esta nera de Rax Oh my god Pues si se ve muchísimo mejor Los ghasts, tío Mirad De aquí es de donde salí yo Vale, aquí en el nether No tiene pinta de que tenga Demasiado esta estructura Es increíble, ¿eh? No tiene demasiada cosa, ¿eh? Estoy viendo un poquito Al alrededor A ver que hay Aquí hay una cosa Esto está por la cara, ¿no? Ok, no, sí Sí, sí Aquí debajo no hay nada Ah, pero esto lo ha decorado igual What the fuck Esto lo ha decorado, ¿eh? Está loco Está loco El tío que ha hecho este mundo Está loco Aquí tiene una jungla Vale El tío que ha hecho este mundo Está loquísimo Esto por aquí Y os habéis... Vale, pues que... Ah, mira, mira, mira Ahí hay una construcción Ojete, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un pozo Yo creo que este tío Está como una cabra Sinceramente Nada Oh, el sonido de cristal Rompiéndose como me gusta Como me gusta, por favor A ver, pues yo creo que el mundo No tiene mucho más Oye, pues a ver No es un mundo demasiado Espectacular, que digamos No hay algo que haya dicho Increíble Este mundo se destaca por esto Pero... Ah... Me parece muy auténtico Me parece muy auténtico O sea, después de... Después de todos los mundos Que ya hemos visto Que yo he visto ya Fuera de cámaras Que he visto y tal O sea, este mundo me parece Como muy... Es como que Intenta buscar el... Para mí Intenta buscar el ser cutre O sea, más bien dicho Intenta buscar como cierta... Perfección A base de hacerlo cutre Es... No lo digo para malas, eh O sea, me refiero Es un... Esto es tan abstracto O sea, esta construcción Está tan abstracta Y yo creo que aquí Hay demasiado rol detrás Yo creo que detrás de este mundo Hay un rol O sea... Yo no... A ver... Es que tío, ¿quién coño hace esto, tío? Un lobo, tío, que está así Unos cactus Por la puta cara Y encima esto, tío What the fuck? What the fuck? No sé Yo este mundo no sé cómo lo definiría Es que no es algo malo ¿Sabes? O sea, te diría Este tío no sabe construir Pero es que claro Me pones este globo Y te digo Este globo está bien hecho Este globo está bien hecho El cabrón sí que sabe construir Tú me pones esta casa Y yo te digo Esta casa está bien hecha Para mí esta casa está bien Pero claro, tú entras aquí Te encuentras un puto aldeano zombie Aquí encerrado Subes Te encuentras esto Y mola bastante, la verdad No había subido aquí Todo el rato Y mola bastante Está bastante bien Es que mirad cómo ha construido el tejado Este tío sabe construir Este tío sabe jugar Minecraft ¿Sabes? Por eso digo que Está intencionado ¿Sabes? Pero yo considero que este tío sabe jugar Mirad esto Mirad esto O sea, daría una review Diciendo Ojo que esto no lo hemos explorado Yo daría una review Diciendo No, a ver Yo lo que haría sería Menos saturación de X cosas Bla, 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 bla ¿Vale? Pero es que claro Es que yo creo que el tío Lo ha hecho así Porque es que realmente le gusta Porque es que las cosas están decoradas Y cuando tú te pones a decorar Pues haces una cosa Hasta que te sale bien Y yo creo que Si este tío lo ha dejado así Es porque realmente le gusta Le parece acogedor Y a pesar de que nosotros Estemos estereotipados ¿Vale? Estamos acostumbrados A cierta estética Este tío lo ha roto por completo Es que lo ha roto por completo El cabrón Ha roto la estética Absolutamente Es que mirad O sea, me pones este tejado cutre Y luego me pones este Y luego me pones este Que no tiene nada que ver El uno con el otro Que este está increíblemente mejor Que el otro ¿Vale? Pero es que el cabrón Lo ha hecho a posta Es que no sé Me parece una locura por eso Sinceramente este mundo Me parece una locura Por eso No sé si vais a ser Capaces de apreciarlo como yo Yo Sinceramente Me encantaría ver este mundo En plan Que en vez de que sea Aquí una casa Que sea un puto pueblo Tío Que haya un montón de construcciones Totalmente random O sea Totalmente random Pero claro Tampoco sabemos lo que expresa esto No sabemos si es un demonio Así que Si es algo Esa es la gracia de este mundo ¿Sabes? La gracia de este mundo Es que tú mismo Tienes que imaginarte Que es cada cosa En vez de que te lo den todo Ya hecho ¿No? Y claro Es que mirad esto Mirad esta construcción Tú dices aquí Todo súper tranquilo Sales Y pam Todo es caos Absolutamente Todo es caos No hay ninguna zona Que se salve Ninguna zona Me parece brutal A lo mejor a vosotros No os va a convencer Yo creo que no os va a gustar demasiado Sinceramente No tengo mucha fe En que os vaya a gustar Pero quiero deciros Que cada mundo es como es ¿Vale? Y hay que saber apreciar el arte Porque al fin y al cabo Para mí Minecraft no es La construcción en Minecraft No es nada más Que otro arte más ¿Vale? Es una forma de expresar Tus cualidades Como constructor ¿Vale? Tus cualidades Como arte ¿Vale? Como artísticas A nivel perfeccionismo Y tal Yo creo que Hay que tener Mucha delicadeza A la hora de decir Esto es una mierda Para mí esto Yo no soy Ya sabéis que yo no soy De criticar a la ligera Cuando estoy haciendo Una crítica en serio Para mí Este mundo Para mí es un 6 Para mí es un 6 Un 6 Pero porque Es muy pequeño Yo si esto Tuviese mucho más caos Yo veo esto Y yo te digo caos ¿Qué es lo primero que veo? Caos Deshorro Estoy viendo cosas Que no tienen sentido Lava al lado de la madera No me cuadra No me cuadra Lava al lado de la madera La madera no se quema O sea Son cosas que a mí Me transmiten talk Me dicen Esto está mal Esto está mal ¿Qué veo aquí? Construcción ¿Qué veo? Más cosas abstractas Esto Paz Me da mucha paz Salgo y caos Y caos absoluto O sea Veo una tarta comida O sea A mí este mundo Me representa eso Aquí Una pecera Que representaría Que es calmada ¿Vale? Y de repente Todo esto Contagiado A mí No sé vosotros La gracia para mí La gracia de este mundo Es que tú lo interpretes Y le des el significado Que tú quieras Para mí Ese es el significado De este mundo No me voy a enrollar más No sé si os habrá gustado El mundo a vosotros Como individuales Es un mundo Que sinceramente Te puede inspirar Te puede abrir los ojos En cuanto a Bueno Sobre todo la reflexión Que hemos hecho A lo mejor el tío Lo ha construido Y ha dicho Yo hago esta puta mierda Y venga Y saco vídeo Y a tomar por culo Pero Para mí yo creo Que tiene mucho más significado Del que Del que realmente parece Yo creo que también Hay mucho rol detrás Existe la posibilidad De que haya muchísimo rol detrás Pero viendo el así Me gusta Le pongo un 6 de 10 Porque es muy pequeño Yo si esto Por ejemplo Si esto Hubiese hecho más pisos Y es que Yo con este tipo de arte Que es todo tan caótico Tan abstracto y todo Yo me gusta hacer las cosas A la grande Esto por ejemplo Que aquí le ha quedado liso Pues que te quede liso Pero que te quede liso En la capa 256 ¿Me entiendes? Entonces No sé Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Yo creo que ha estado bien No hemos visto las texturas antiguas Y tal No sé si os habrá gustado Repito Tenéis el canal Del chaval abajo en la descripción Y te apoyarle Y te apoyarle De verdad Hacedme caso Y pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima gente Chao No sé si os habrá gustado